La actriz Ivonne Montero recordará al padre de su hija Fabio Melanito con un altar el día de muertos, para inculcarle a su hija las tradiciones mexicanas y que ella tenga presente quién fue su papá. Entre mi hija y yo levantaremos este altar con el cual honraremos su memoria y también es una forma de inculcar y promover nuestras tradiciones, explicó la actriz, quien fue madrina de la puesta en escena Sprint Awakenin junto con la modelo y conferencista Carmen Campuzano. Montero explicó que ha platicado con su pequeña sobre quién fue su padre, yo siempre trato de que lo recuerde lo mejor posible, le cuento cosas lindas, porque lo que haya pasado entre nosotros quedó atrás y no será por mí que sepa lo ocurrido, eso el tiempo lo dirá, mientras tanto, que lo lleve en su corazón con mucho amor, apuntó la actriz y cantante. Tanto a Ivonne como a su hija Antonella les hace ilusión montar el altar, en el que la foto central será la del cantante, fallecido el año pasado. También tienen previsto poner una gran variedad de platillos elaborados con pasta, ya que eran sus favoritos. Él siempre fue de buen comer, así que le pondremos mucha comida, además de veladoras para que alumbren su camino en el más allá. Apuntó la actriz. Montero compartió que ella es fiel creyente de que después de la muerte hay una trascendencia. Yo creo y respeto mucho esto y por eso es importante seguir honrando a nuestros muertos. Soy una mujer respetuosa y sé que la muerte algún día nos llegará. Mencionó que espera que la vida la deje disfrutar muchos años a su hija, ya que, a eso le tengo miedo, a dejar sola a mi Antonella o que ella no esté a mi lado. Si me preguntan cómo quiero morir, creo que diría que de la manera más justa, según los actos en mi vida. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!